Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer ¡Suscríbete al canal! Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer ¡Le, le, 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 le! Es el sueño el motor son las metas a alcanzar siempre hay que descubrir la manera de vivir este lugar esta tierra ¡Suscríbete al canal! Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar, siempre hay que descubrir la manera de vivir, este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer, tiene tanto que ofrecer, tiene tanto que ofrecer. LoLeLeLole, loLeLeLoleBlay PUsecond De penis D LoLeLe LeLole, loLeLeLeLole Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Lole, 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 lole Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Lole, 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 lole Lole, 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 lole Lole, lole, lole Lole, 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 lole La manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Lole, 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 lole Lole, lole, lole Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, este lugar, este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Lole, 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 lole Tiene tanto que ofrecer Lole, 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 lole Lole, lole, lole Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Lelo le, lo le, lo le, lo laí Lelo le, lo le, lo laí Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Lo, 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 lo Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Lululule, lululule, lululei Es el sueño y el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Es el sueño y el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Lo 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 Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Lo, 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 lo Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer El alole El alole El alole Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer El alole Lole 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 Tiene tanto que ofrecer La manera de vivir El alole Lole 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 Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Es el sueño el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Y eres tanto que ofrecer Lo lale, lo lale, lo lale Дoy Lo lale, lo lale, lo lale Lo lale Es el sueño el motor Son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir La manera de vivir Este lugar Esta tierra Tiene tanto que ofrecer Lo le, lo le, lo le, lo le, lo le Lole, 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 lole Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Tiene tanto que ofrecer Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra, tiene tanto que ofrecer Lole, 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 lole Lole, 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 lole Lole, 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 lole Lole, 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 lole Lole, 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 lole Es el sueño, el motor, son las metas a alcanzar Siempre hay que descubrir la manera de vivir Este lugar, esta tierra Lole, 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 lole